Carlos Villacorta tiene información de último minuto desde Tumbes. Adelante, por favor. Gracias por el pase, Nicolás Lucar. Información en vivo desde Tumbes. La ciudadana Jennifer Bustamante Moret, investigada por colaborar presuntamente con el suspendido juez César Inostroza Pariachi, en su salida del país el pasado 17 de octubre, se entregó ayer a la justicia de Tumbes con la finalidad de esclarecer los presuntos vínculos que la unen con la Organización de Fuerza Popular. Alejandro Banda Medina, abogado de Bustamante Moret, dialogó con Exitosa y afirmó que colaborará con la justicia y explicará a detalle sobre el encuentro que tuvo con Inostroza Pariachi. Vale indicar que fuentes oficiales al Ministerio Público informaron a Exitosa que Bustamante Moret estaría evaluando acogerse a una terminación anticipada, a fin que solo se dicte una prisión suspendida y con una reparación civil, debido a que su objetivo sería asimilar los actos presuntamente por el presunto delito de omisión de funciones. Asimismo, se conoció que durante la llegada de Jennifer Bustamante Moret y al juzgado mixto de Salomilla, llegó acompañado de su pareja y permanecerá 72 horas en la carceleta del Poder Judicial, hasta que el fiscal que evalúa el caso, el fiscal Iparraguirre Ramírez, estaría evaluando una prisión suspendida debido a la terminación anticipada que se estaría sometiendo Jennifer Bustamante. Carlos, ¿se tiene información? Porque, es decir, todos hemos visto, creo, las imágenes porque han circulado, digamos, profusamente, pero, o sea, ella no, aparentemente no digita el nombre, o sea, hace la finta, como se dice criollamente, ¿no es cierto?, de estar registrando el nombre de César Inostroza y no lo hace, ¿por qué? Porque en la pantalla no aparece ninguna foto, le pone el sello... Una de las hipótesis es que la inspectora nunca insertó el pasaporte del juez al sistema de información. De hacerlo, hubiera salido una alerta roja, un código que indique que César Inostroza en ese momento era considerado como una persona no autorizada para salir del país. Lo que llama la atención, como lo vuelvo a reiterar, es que el congresista por Fuerza Popular, Juan Yuyes Mesa, confirmó una amistad con Jennifer Bustamante, lo que habría indicado y los presuntos nexos que tendría con Fuerza Popular. Sin embargo, hasta el momento, la patrocinada se estaría colaborando con la justicia y en el transcurso de las horas se podría confirmar si es que hubo nexos para que Jennifer Bustamante dejara salir del país a César Inostroza. No se ha identificado, Carlos, a la otra persona, ¿no es cierto? Con Inostroza, apenas Inostroza, por las imágenes que se ven, la toma está abierta, se ve que hay una persona que lo espera, que lo acompaña hasta que él realiza el trámite y que luego se va, desaparece de la escena. Es decir, cuando ya cumplió su función de haberlo hecho pasar, digamos, ¿no? No se sabe quién es este hombre. La otra persona no ha sido identificada tampoco, migraciones, no ha brindado mayores detalles de saber quién fue la persona que acompañó a César Inostroza el pasado 17 de octubre, cuando abandonó el país para ingresar al cantón de Guaquillas del país vecino del Ecuador. Carlos Villacorta nos ha traído la información de último minuto desde Tumes. Muchas gracias, Carlos. Estaremos informando a detalle más sobre este caso de Jennifer Bustamante Moretti. Muchas gracias. Vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar con expectativa la confesión de Jennifer, porque ella tiene que contar quién la conectó, ¿no es cierto? O sea, quién fue la persona con la que hizo este aparente trato que permitió la salida irregular de César Inostroza. Marcial Vilela. 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 Marcial Vilela.